Mami, escucha esto, sé que te vas a acordar Dame una noche, una noche más, yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice pifrar y que tú nunca podrás olvidar Dame una noche, una noche más, yo sé que tú quieres recordar Aquellos momentos que te hice pifrar y que tú nunca podrás olvidar Vamos pa' la pista para que muevas tu cuerpo y que lo hagas violento Quiero recordar aquellos líquidos momentos, yo sé que te gusta el movimiento Vamos pa' la pista para que muevas tu cuerpo y que lo hagas violento Quiero recordar aquellos líquidos momentos, yo sé que te gusta el movimiento Muevele tu cintura, muevele, muevele tu cadera, bailar, sacude todo tu cuerpo, quiero verte Muevele tu cintura, muevele, muevele tu cadera, bailar, sacude todo tu cuerpo, quiero verte Mami, ah, 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 ah Mami ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!